¿Sabías que en el siglo XVI hubo dos reinas en Inglaterra? ¿Sabías que las dos eran hermanas? ¿Y sabías que eran tan distintas entre sí que a una la llamaban la virgen y a la otra la sanguinaria? ¡Resolvamos el misterio! ¡Bienvenidas, Violetas! Hoy vamos a hablar de otra reina. Bueno, en realidad, de dos reinas, que además eran hermanas entre sí. Pasamos de la corona de España con Juana de Castilla a la corona de Inglaterra. Pero realmente no nos vamos tan lejos, ¿por qué os acordáis de esto? Y también, muy importante, la hermana pequeña y su marido, Catalina y Enrique VIII de Inglaterra. Quedaos con esos nombres grabados a fuego, porque hablaremos de ellos en otro vídeo. Bueno, pues hoy vamos a ver por qué no podíais olvidaros de esos dos nombres. Y es que os voy a contar la historia de la lucha por el poder que libraron dos hijas de Enrique VIII. El conflicto entre María Tudor, también conocida como Bloody Mary, y su hermana Elisabeth Tudor, o Isabel I, también conocida como la reina virgen. Pero como siempre, primero contexto, porque si no, no nos enteramos de qué va la historia. Bueno, pues para centrarnos, vamos a volver al árbol genealógico del vídeo en el que hablábamos de Juana I de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, que ya sabéis, si no habéis visto el vídeo... Pues eso. La hermana pequeña de Juana se llamaba Catalina de Aragón, y ésta se casó con Enrique VIII de Inglaterra de la dinastía Tudor. Juntos, Enrique y Catalina tuvieron una hija llamada María, nuestra María Tudor, también llamada Bloody Mary. Pero Enrique quería como heredero al trono de Inglaterra a un hijo varón, y viendo que Catalina no le iba a dar más hijos, se casó de nuevo con otra mujer, esta vez con Ana Bolena, con quien tendría su hija Elisabeth. Pero de nuevo, había nacido una niña y Enrique quería un varón. ¿Veis el problema, verdad? Enrique VIII de Inglaterra llegó a casarse hasta con seis mujeres, más las amantes que tuvo, para conseguir a su ansiado hijo varón. Pero realmente son las dos primeras, Catalina y Ana Bolena, las que nos interesan en esta historia. Para poder casarse con Ana Bolena, Enrique tenía que separarse de Catalina para poder formar esta nueva unión. O matarla. Pero eso estaba feo, más teniendo en cuenta que Catalina era hija de los reyes católicos y esto podía iniciar una guerra entre Inglaterra y España. Así que Enrique le pidió la nulidad al Papa. ¿Y qué dijo el Papa? No, no, no. El Papa la rechazó. Enrique había argumentado que es que se había casado con la mujer de su hermano y eso estaba feo, puesto que Catalina, antes de casarse con Enrique, se había casado con su hermano Arturo. Sin embargo, el Papa le dijo que, mira, que habérselo pensado mejor antes que ahora tocaba pechugar. Así que Enrique inició el cisma de la Iglesia Católica que dio lugar a la Iglesia Anglicana y de esta forma pudo casarse con Ana Bolena. Por lo tanto, Enrique lío todo esto con la Iglesia para poder casarse de nuevo, pero le sirvió de mucho, puesto que se casó hasta seis veces. Cotilleo. Por si los que os he contado no eran suficientes, antes de casarse con Ana Bolena, Enrique tuvo como amante a su hermana María Bolena. Como veis, esto era tan entretenido como Juego de Tronos. Como Ana Bolena también la había dado una hija, Elizabeth, Enrique decide casarse de nuevo, a ver si de esta forma consigue su ansiado hijo varón. Pero en aquella época en Inglaterra no quedaba muy bien divorciarse dos veces. Así que manda decapitar a Ana Bolena por traición y adulterio. Tras esto, a Elizabeth, su hija, la declaran ilegítima y la mandan para el campo. Enrique se casó de nuevo. Ya van tres. En esta ocasión con Jay Seymour, quien por fin le dio su ansiado hijo varón, Eduardo IV. Dos años más tarde murió su nueva esposa. ¡Y sorpresa! Enrique vuelve a casarse. En esta ocasión con Catherine Parr, quien rescata a Elizabeth del Campo y hace que se la vuelva a considerar legítima. Cuando muere Enrique VIII, le sucede en el trono de Inglaterra su hijo Eduardo IV, quien muere a los 15 años. ¿Y quién sucede ahora, Eduardo? Pues María, la hija de Catalina, de la que hablábamos al principio que fue la primera esposa de Enrique VIII y la hermana de Juana I de Castilla. La mal llamada loca. ¿Habéis visto qué follón? Pues coged palomitas, que esto no ha hecho más que empezar. A esta María Tudor es a la que llamaban Bloody Mary, por el enorme número de ejecuciones que decretó durante su reinado, puesto que el pueblo inglés no quería a la hija de una española como reina, casada encima con un español. ¿Por qué otro cotilleo? María, que era sobrina de Juana, se casó con Felipe II. Felipe II, hijo de Carlos I, hijo este a su vez de Juana. Por lo tanto, María y Felipe, primos. Pero que se casen entre familia es algo que a estas alturas de la vida no nos pilla por sorpresa. Mientras Bloody Mary era reina, acusó de traición a Elizabeth porque decía que ésta iba a intentar arrebatarle el trono, así que la encierra en la Torre de Londres. Además, María tenía un poco de asco a su hermana Elizabeth por lo que había pasado entre sus madres, puesto que Ana Bolena, la madre de Elizabeth, había sustituido a Catalina, la madre de María, como reina. Pero oye, que luego decapitaron a Ana Bolena, un poco de empatía entre hermanas, que las dos acabaron muy mal. Pero es que además se suma a este odio el hecho de que Felipe II, rey de España, marido de María, le había dicho a Elizabeth que si María moría se casaría con ella, pero Elizabeth le dijo que no. Poco antes de morir, María finalmente nombra a Elizabeth su hermana reina y al morir ella ascendió al trono. Una vez nombrada reina, Elizabeth decide no casarse, puesto que sabe que en el momento en el que haya un hombre reinando a su lado, ella no va a tener poder efectivo, así que decide no casarse ni tener hijos. Así que por una parte tenemos a María Tudor, una reina sanguinaria que mataba a su pueblo que no la quería y encima era hija de una española, casada con un español. Por otra parte tenemos a Elizabeth, una mujer que decidió no casarse ni tener hijos, puesto que su marido era Inglaterra y sus hijos los ingleses. ¡Ah, qué bonito! Y estas son María y Elizabeth Tudor. Si Inglaterra no quería una mujer como reina, pues ala, dos tazas. Y mientras que a la primera la odiaron y no la querían como reina, a la segunda la adoraron. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y déjame en comentarios de qué Tim eres. Tim Bloody Mary, yo soy la legítima reina. O Tim Elizabeth, lo más importante, mi pueblo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias por estar ahí!